No todos los días tenemos la suerte de contar con un campeón de España en nuestros estudios, es decir, el mejor de toda España, hoy esté aquí en Medina y con nosotros. Se llama Hugo Mélida y es campeón de España de Doma Clásica. Hugo, buenas noches. Buenas noches. Campeón de España de Doma Clásica, categoría infantil, ¿no? Sí, así es. ¿Cuándo tuvo lugar el campeonato? Bueno, el campeonato fue en Madrid y fue hace 15 días o así. Y para conseguir ser campeón de España, hasta ese momento, ¿qué fases has tenido que pasar? Pues la verdad que después de un largo invierno y así hay que trabajar mucho y al final poco a poco, concurso a concurso, pues se consiguen las cosas trabajando. Oye, ¿a ti desde cuándo te viene esa ilusión, ese gusto por montar a caballo? ¿Desde cuándo? Yo empecé a montar a caballo cuando tenía 8 años, 8 o 9 años, pero empecé con caballos de vaquera, dando paseos por el campo y así, y luego poco a poco quería como algo más. Y empecé con esto de la clásica, empecé a hacer territoriales y así, y hasta llegar hasta aquí. Y hablamos de doma clásica, ¿qué es la diferencia del resto de doma? Para que aquellas personas que estén viendo televisión digan, claro, estamos hablando de doma clásica, que sepan lo que, ¿sabes? Pues la doma es la perfección de todo, de montar a caballo las distintas disciplinas, la doma clásica es la perfección, pues la perfección de todo. ¿Y cuántos participantes fuiste en Madrid? En el campeonato había, creo que 40 y muchos había. 40 y muchos de toda España, y tú fuiste el mejor. Oye, ¿en qué se fija el jurado para decidir que tú eres el mejor, en qué? Pues hay una serie de ejercicios, los cuales tienes que hacer bien, claro, y también te juzgan a ti, cómo monta la rectitud y cómo montas. O sea que tanto el caballo, como el ejercicio, como tú, una vez que estás sentado en la silla, ¿no? Sí, así es. Pues todo eso es lo que el jurado valora para decidir quién es el mejor de España. ¿Tú, para prepararte, muchas horas diarias, estás montando el caballo o de vez en cuando? No, que va, llevo todo el verano en Logroño, que ahí es donde son mis entrenadores y así, llevo allí todo el verano y trabajando mucho, montaba como seis caballos todos los días, es mucho. ¿Y no te cansas todo el día encima del caballo? No, bueno, me gusta y es lo que hago. Oye, ¿qué sensación tuviste cuando te nombran? Porque me imagino que en el campeonato te nombran, sales ahí a participar, todo el público mirándote, ¿qué sensación tenías ahí, a ver? Pues, no sé, felicidad, ¿no? Los bellos de punta se me ponían porque había muchísima gente y así. ¿Fue complicado conseguir ser el mejor de España o no? Bueno, la verdad que... O tú ya de salida ya lo tenías ahí prácticamente... No, no, hasta el rabo todo estoró, ¿no? Y no, había mucha competencia y estábamos todos muy apretados ahí, pero al final, el último día nos despegamos mucho en las notas. Y tú en algún momento dijiste, mira, esto ya lo tengo superado, ya soy el mejor de todos, porque tú estabas bien, ves a los demás y te ves tú, esto ya lo tengo chupado o no? No, no, hasta que no haces la prueba y ves las notas, todo puede pasar al final, hasta que no ves las notas... Y cuando dijeron ahí, Hugo Mélida, campeón de España, ya fue lo más, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Fuiste solo con tu familia? Pues, mi familia también fue, así. ¿Y qué te dijeron? Bueno, estaban muy contentos y muy orgullosos, toda mi familia, pero estamos consiguiendo. ¿Tu familia es todo de montar a caballo? ¿Tenéis todos caballo? ¿Ellos también montan también a caballo, no? No, no es que guay, me llegó a mí la afición y así fue, ellos no montan ni nada. Antes, algún paseo por el campo y así, pero nada, no, nada. Oye, y tú, por ejemplo, en el caso de ir a encierros con el caballo, esas cosas, ¿eso te gusta menos o no te gusta? La verdad que nunca he ido así, alguna vez sí que he ido a cosar y a derribar, pero no, nunca, a los encierros y así nunca he ido. ¿Alguna romería tampoco? No. Lo tuyo, te lo tienes claro que es la doma vaquera, creo que te gusta, ¿no? La doma clásica, sí. Clásica y ahí es lo que, y ahí te vas a mover, ahí. Ahí. Esto, tú ves que a corto plazo de tiempo vas a conseguir campeonato de España infantil, después vendrá una categoría superior. ¿Crees que al final vas a ser el absoluto campeón de España o no? Pues no sé, poco a poco, si seguimos así trabajando, lo mismo, lo mismo sí que llega al día. Y sobre todo, pues, echando horas, ¿no? Sí, trabajando y echando horas, sí. ¿Por qué comentabas antes que tienes preparadores? ¿Hace falta preparadores para que estén contigo? Bueno, sí, mi entrenador para ayudarme. Un entrenador, ¿te hace falta? Sí, un entrenador, claro, para ayudarme y dirigirme bien. Mi entrenador es Rafael Murga y es de Logroño. ¿Y tú tienes que ir a Logroño, entonces? ¿Cómo lo haces? Bueno, aquí en Serrada tengo unas cuadras y así, tengo un chico que está conmigo y me ayuda día a día a montar y así, pero luego los fines de semana o así sí que subo a Logroño con mi entrenador. Oye, ¿y cómo llevas, por ejemplo, los estudios? Porque me imagino que también los estudios te robarán, espero que no te arroben mucho tiempo los caballos con el estudio de momento, ¿no? No, no, los estudios es lo primero al final y lo que hacemos es, voy por la mañana a clase, llego, como, estudio un poco y me voy a montar. ¿Y qué te dicen tus amigos? Tus padres encantados contigo, ¿no? Pero tus amigos, ¿qué te cuentan? Bueno, mis amigos al final, al estar en Logroño todo el verano, me han visto aquí cuatro ratos y bueno, lo que hay, ¿no? Al final. Todos enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, campeón de España. Vamos a ver porque tenemos fotos que nos han facilitado para ver precisamente lo que es el campeonato de España. Nos vas a ir explicando, por ejemplo, aquí, ¿qué vemos? A ver, cuéntanos, Hugo. Bueno, pues ahí es el primer día del campeonato, se hace un desfile, que todas las comunidades autónomas van con las banderas y así y se da como una vuelta a la pista y es el desfile. Vamos a seguir viendo más fotografías para que nos cuentes un poco todo lo que fue la aventura. ¿Hay que te ver musa? Ahí he estado ya haciendo una sesión a la pierna, que es un ejercicio que tengo en la prueba y eso era. Ahí es trote largo y también en la prueba. Ahí fue al terminar la prueba, que creo que fue el día que gané, que me hice campeón de España. Ahí también fue. ¿Todas las pruebas son con este caballo? Sí, con Goya, es una yegua. Goya se llama, una yegua. Sí, la suelo hacer con ella. Tengo más caballos, pero en el campeonato así con ella. Ahí estaba montando un ejercicio. Ahí fue cuando nos subieron al podio, a los tres ganadores y ahí es. Tú estás en el medio, el primero, contigo. ¿Quiénes han sido el segundo? El segundo ha sido Carmen Prado, que es de Madrid. Y el tercero ha sido Isone, no sé muy bien el apellido, es de Cataluña. O sea, Cataluña, Madrid y Castilla-León y ganó Castilla-León, ¿no? Sí, ahí es en la vuelta de honor, que los tres primeros montados al caballo se da una vuelta de honor, después de subirse al podio. Esa también. Ahí es cuando estaba yendo al podio, con Mónica. Ahí le ponen una especie como de... De manta, sí. De manta, ¿no? A los ganadores, sí. A los ganadores. El podio con el presidente de la federación. Presidente de la federación española. Sí. En el nacional. Por lo que sea categoría... Oye, ¿qué culpa de todo esto tiene Goya de que consigas tú este campeonato? A ver, ¿qué culpa tiene Goya? Goya, la verdad que es muy buena yegua y la estoy muy agradecido a ella y a mis entrenadores, porque la yegua es de mis entrenadores que me la dejan a mí para competir. La verdad que estoy muy agradecido, porque sin Goya, la verdad que sería difícil conseguir esto. Os compenetras bien, tanto Goya como tú. ¿Estáis ahí a los dos ahí? Sí, sí, pues llevamos muy poco tiempo. La verdad que llevamos cuatro o cinco meses o así y en tan poco tiempo es muy bueno lo que hemos hecho. Me imagino que tú, estando montado encima de la yegua, de Goya, pues tú vas dando las órdenes, pero yo entiendo que también ella sabe lo que tú vas a ordenar, que es mandar a hacer. Sí, 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 está muy domada, sí, está en el máximo nivel y ya te digo que estoy muy agradecido que me la puedan dejar. Y a partir de ahora, por ejemplo, campeonato de España, ¿hay otra cosa superior? Es decir, campeonato de Europa, campeonato del mundo o ya se queda solamente en campeonato de España? Sí, bueno, en agosto creo que también nos llamaron, nos clasificamos para el campeonato de Europa y también le corrimos, quedamos en el top ten, está muy bien de Europa. Y ayer la verdad que me dieron una muy buena noticia, que se hace un concurso en Alemania, en Hagen, que es, tú aquí en España te tienes que apuntar a los concursos, ¿no? Pero allí te invitan a ir y invitan a los mejores de cada categoría de toda Europa y nos han invitado a ir y la verdad que muy bien. Oye, ¿crees que va a ser diferente? ¿No es igual estar en España que, por ejemplo, en Alemania? No, la verdad es que... ¿Crees que se va a notar el transporte? ¿Lo tiene que notar el caballo? ¿Tú también, no? Sí, bueno, el caballo al final son un día o así, ¿no? Hay que parar para que duerma, descanse y seguir, pero está acostumbrada a viajar, ya, Goya. O sea, está acostumbrada a viajar y está acostumbrada a la multitud, ¿no? Que no se va a asustar porque esté en un sitio con muchas personas, ¿no? No, esperemos, vaya, no. Son animales, seres vivos al final, se puede pasar cualquier cosa, pero no creo, vaya. Hay mucha competencia en esto de la doma clásica, es decir, a tu edad, ¿eh? Hay mucha competencia, ¿sois muchos y muy buenos todos? Sí, bueno, la verdad que hay mucha gente, ¿no? Éramos cuarenta y pico en el campeonato y así, la verdad que había mucha competencia. El primer día había muchísima gente, creo que quince personas entre el 73 y el 74. El segundo día estábamos cuatro así en 78, que es una muy, muy buena nota. Y el último día ya fue mi instancia en mano. El segundo se quedó en 75 y yo en 78, pero sí que hay mucha competencia, sí. Oye, antes has estado comentando que había una amazona también, o sea, que ha sido mixto el campeonato como... Sí, la verdad que en esto de la doma, así, en las categorías de los niños y así, la verdad que hay muchas más, hay muchas chicas, ¿no? Hay más chicas que chicos. Siempre que hablamos de jinetes, de caballos, no sé por qué, pues pensamos Castilla y León y Andalucía. Pero Cataluña parece que a lo mejor un poco más... ¿Andalucía no hubo ningún representante que llegase a buen puerto o no? En Andalucía, en infantil, no, pero en otras categorías sí que hubo gente que creo que estuvo ahí entre los tres primeros y así. Y Cataluña, Cataluña, hay mucha gente y muy buena. ¿Hay alguien que tú, por ejemplo, digas, mira, pues yo quiero terminar siendo como alguien, algún ejemplo que tengas por encima así, que te gustaría ser como es o no? Pues sí, la verdad que llegar a ser, ¿no? Como los mejores que hay, llegar a unos Juegos Olímpicos y así, y parecerme, no sé, a, no sé, a alguno bueno de aquí de España y así. ¿Cuándo te veremos por aquí cerca? ¿Hay algún campeonato que te podamos ver ahora mismo o no? Pues ahora mismo me queda el de Alemania, que es en noviembre, también me queda el campeonato del mundo, el SICAF, en Sevilla. Pero esta temporada aquí cerca ya no creo que haga ninguno más. ¿Estamos en una zona donde hay mucho, mucho campeonato o crees que no, que haría falta alguno más? Bueno, en Castilla y León sí que se hacen bastantes campeonatos, en Zamora, en Segovia, sí que se hacen bastantes, sí. Tú eres de Serrada, ¿no? Sí. Vives en Serrada. Sí. ¿Qué te han dicho los vecinos ahí? Bien. Cuando fíjate, campeón de España, tenemos un joven de Serrada que lleva el nombre de Serrada por toda España, ¿eh? Sí, sí, la gente me lo dice mucho. ¿Allí en Serrada tenéis algún sitio para poder ir a montar o algo? Sí, tenemos unas cuadras ahí en Serrada y allí es donde montamos, sí. Dice, cuando yo recuerdo que fuiste campeón de España, nos dijeron el jinete a Vallisoletano y después ahí de Serrada, ¿no? Por lo tanto, representas Serrada, Valladolid. Estabas representando a Castilla y León. ¿A quién representabas en el campeonato de España? A Castilla y León, sí. Por las comunidades autónomas allí, Castilla y León. ¿Y cuántos fuisteis de Castilla y León? Pues sí que éramos bastantes, habría, sí que habría 20 o 15 o así, pero no de mi categoría, de las demás categorías, sí que había bastante gente. ¿Y este campeonato comenzaba por, me imagino, que por los más jóvenes, más pequeños, iba subiendo? ¿El último era del absoluto o...? No, no, el último este era el campeonato de España de menores y era hasta U25, que es hasta los 25 años las categorías de menores. Luego ya pasas a las adultas. Y a partir de ahora, pues dices que ahora llega el invierno, otoño-invierno y bajas un poco el pistón o sigues con la misma actividad. No, bueno, las competiciones se paran ya hasta marzo o así, pero este invierno a seguir trabajando para... pasamos de categoría, una categoría superior y hay que seguir trabajando para intentar el próximo año estar ahí arriba. O sea, ¿vas a dejar de ser infantil ya? Sí, paso a juveniles. A juveniles. ¿Y ahí hay más nivel o...? Sí, bueno, la verdad que ya compito con la gente de hasta 18 años, ya hay gente con más experiencia y así, sí. ¿Y después de juveniles ya viene el...? Después de juveniles vienen jóvenes jinetes. ¿Cuál es jinetes? Que es de los 18 a los 21, luego ya U25, que es como una especie de la categoría, de la mayor categoría, de la más grande de todas. ¿Y tú solamente practicas lo que puede ser este tipo de deporte? ¿No te gusta, por ejemplo, el fútbol? ¿No te gusta el baloncesto, el tenis? ¿No te gustan otros deportes? ¿Y tú solamente te gusta hacer de doma vaquera, practicar de doma vaquera? Antes jugaba al fútbol también, pero llegó un momento en el que tenía que elegir entre el fútbol y los caballos por el tema de los estudios y así, me quedé con los caballos. ¿Qué es más difícil? ¿Ser un futbolista de primera división o ser un campeón de España de doma vaquera? ¿Eh, clásica? ¿Qué es más difícil? No lo sé, no lo sé, la verdad que ahí, ahí la cosa. ¿Y en qué se gana más dinero? ¿Siendo futbolista o en la doma vaquera? Futbolista, futbolista. ¿Ganabas un futbolista? Antes comentabas que posiblemente a lo mejor puedas ser olímpico alguna vez, ¿no? Sí, la verdad que sí, que... Que representas a España, ¿no? Puede ser, sí. Sería tremendo, sería tremendo para ti y para nosotros, ¿no? Que un Valle Soletano, un vecino de Serrada, ¿no? Estía ahí representando a España, ¿no? Bueno, a España ya la representé este verano. Digo en una olimpiada, ¿no? Sí, sí. Ahí con todos los demás, ¿no? Pues Hugo, hemos conocido un poco más, ¿no? De un joven que es de Serrada, que lleva una afición tremenda por los caballos, que nos comentaba que lleva desde los ocho años. Empezarás casi con un poni, ¿no? Porque ya con ocho años es de un caballo, ¿no? Sí, bueno. Y al final, fíjate. Al final, sí. Al final, siendo campeón de España, categoría infantil. Y yo creo que por lo que me comentan, ¿eh? Según nos comentaban desde la federación, que ahí hay una apuesta importante, que es una persona que ven que tienes unas miras tremendas, ¿no? De llegar a ser campeón en absoluto, ¿eh? Sí, sí. Por lo tanto, te apoyamos y vamos a estar contigo, ¿eh? A ver si la próxima vez consigues ser, bueno, pues un buen puesto y por lo menos campeón. Tenemos unos buenos vídeos para poner los vídeos ahí, que también el vídeo parece que es más ilustrativo, ¿no? Sí, sí. De lo que es la participación. Hugo, muchísimas gracias, enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias.